Nos cansamos. El que decidió gobernar a Colombia como si estuviera corriendo a toda mecha 100 metros planos es el presidente. Nosotros a regular el paso y a prepararnos para una inclinada y extenuante maratón. Columna de Gabriel Velasco. Les confieso que me siento agotado, a veces como sin aire. Hemos venido en una montaña rusa emocional debido a la incertidumbre generada por el nuevo gobierno del cambio, el cual arrancó con un vertiginoso ritmo para modificarlo todo y no nos ha dado tiempo ni de respirar. Toda la semana sin excepción tenemos una nueva noticia, ya sea por una postura del gobierno, una declaración de algunos de sus miembros, un escándalo. No hemos terminado de asimilar el golpe cuando nos sacuden con un nuevo taponazo. Ya ni sé qué pensar, a veces creo que todo es una estrategia del presidente para asfixiarnos y generar un desgaste social de tal magnitud que ya nadie reaccione a sus iniciativas. En otras oportunidades pienso que esto es fruto de la improvisación. Pareciera que ni el presidente ni su equipo terminan de conocer bien el estado. No logra o no le ha interesado articular bien a su equipo de trabajo y los ha dejado sueltos con unas instrucciones generales de cómo acometer unas reformas estructurales. Su equipo parece estar a la deriva. Lo complejo es que las consecuencias las tenemos que asumir todos los colombianos. Desorden, contradicciones y el país ahí tratando de sobreaguar en un contexto mundial y nacional tormentoso. ¿Cuál de las dos explicaciones es la acertada? No sé, pueden ser las dos o una de ellas. No importa, igual es muy grave. La gran mayoría de los colombianos, incluyéndome, aun cuando lo haya enfrentado en el congreso y me sitúe al otro lado ideológico de donde él se ubica, esperábamos, por el bien del país que le fuese bien. Él ganó en democracia, nos guste o no, y tiene un mandato legítimo. Otra cosa es que siga diciendo que al haber ganado por una mínima diferencia, él y su grupo tienen derecho a gobernar como les parezca. Se le olvida que ganó con el 50,44 por ciento, que el resto de los colombianos no votamos por él ni por su proyecto político. Parece no querer entender que hoy su desfavorabilidad es cercana al 70 por ciento y que el estado colombiano existe en pesos y contrapesos. ¿Cómo no sentir su sobra cuando pasó de un discurso de posesión conciliador a subirse a un balcón y a salir a las calles a confrontar? Su equipo de gobierno fue cambiado muy rápido. Sacó a los tres ministros que generaban mayor confianza y al presidente Ecopetrol. Han dicho que no van a explorar. Metieron una dura reforma tributaria y 30 reformas al congreso, entre ellas una que cambian drásticamente todas, como la de la salud, la laboral y la pensional. Un día amanecemos con la noticia de que su hijo recibía dinero no declarados para la campaña, días después que están chuzando a las niñeras. Así lo niegue todo, como la canción de Sabina, que entraron 15 mil millones pero aseguran que no fue así. Que aparecieron los niños en la selva. Se apresuró el presidente a anunciar en Twitter, gracias a Dios y a Wilson. Terminó siendo verdad tiempo después. Que mataron al coronel de las chuzadas. No, como se les ocurre. De verdad, qué cansancio todo esto. Pero nos figuró tener calma, respirar profundo, asimilar que nosotros no somos lo que nos tenemos que desgastar. El que decidió gobernar a Colombia como si estuviera corriendo a toda mecha 100 metros planos es el presidente. Nosotros a regular el paso y prepararnos para una inclinada y extenuante maratón que debemos terminar con esfuerzo para que en el 2026 le llegamos en las urnas. Ya no más, nos cansamos.